Estamos en Orvallo y hoy vamos a hablar sobre la problemática de la velutina. Las velutinas son una especie invasora que viene del sudeste asiático, que llegó hace unos años a Galicia y la podemos diferenciar de otras avispas autóctonas por su color y su tamaño. Aparte del riesgo para los humanos, las velutinas conllevan un riesgo para el medio ambiente porque por ellas mismas no, pero sus larvas son carnívoras. Entonces las velutinas cazan insectos polinizadores como abejas, polillas y otros polinizadores para alimentar a las larvas. Además su propagación es muy rápida, lo que hace muy difícil su control. Por este motivo es importante colocar trampas para capturar velutinas para frenar su expansión en la medida de lo posible. El mejor momento para colocar las trampas es entre finales del invierno y principios de la primavera para capturar reinas y durante la primavera y el verano para capturar obreras. Es importante capturar las reinas porque cada reina va a fabricar un nido y en ese nido van a nacer cientos de avispas que van a tener que alimentarse de mariposas, polillas, insectos de todo tipo que son beneficiosos para nosotros. Como es el inicio de la temporada vamos a empezar colocando trampas pequeñas como estas para colocar en los árboles. Tenemos aquí otra preparada que es la que montaremos entre primavera y verano para cuando haya más número de avispas y es la que os explicamos como hacer en el día anterior. En esta ocasión vamos a preparar una mezcla que nos habéis recomendado mucho en el día anterior que lleva agua, azúcar y levadura. Lo que haremos es preparar una mezcla grande aquí y la repartiremos en todas las trampas. Hay diferentes recetas pero nosotros vamos a utilizar 5 litros de agua, 2 kilos de azúcar y 50 gramos de levadura. Las trampas se pueden comprar hechas como estas o se pueden hacer con botellas. Un factor importante es la colocación de las trampas. Hay que ubicarlas en zonas de sombra con flores a poder ser cerca de ríos o regatos y cerca de nidos de otros años. Vamos a seguir repartiéndolas por la finca y estas nos vamos a poner en una zona de camellas donde pasamos varios reinos a irnos a cazar. Como es un tema relativamente nuevo, os agradeceríamos que nos dejarais en comentarios qué fórmulas usáis vosotros y cuáles os funcionan mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!